Siguiente pareja de la noche llega, Nati Balbuena y yo! Siguiente pareja de la noche llega, Nati Balbuena y yo! Les amo, gracias de todo corazón y también estoy emocionada porque hoy queremos dejar un mensaje, pensamos un montón con mi equipo, de que podíamos hacer en la lluvia y nada, vamos a hablar o vamos a tratar de reflexionar con el tema de la violencia en redes sociales. Hoy quiero apuntar a esa gente que se esconde detrás de una pantalla, detrás de una red social para poder burlarse o juzgar el cuerpo de una persona. La canción está hermosa, habla de eso, así que yo espero que realmente podamos tocar el corazón de las personas. Y si vos estás pasando eso, si de verdad alguien te hiere de esa manera, yo te digo amiga, porque por sobre todo las mujeres son quienes pasan eso. Entonces te quiero decir, ama tu cuerpo, amate, es tuyo y no de ellos, así que no sé, estoy demasiado emocionada, me toca un montón este tema la verdad. Señora, sí señores, está George, también, ¿cómo le va George? Buenas noches. Muy buenas noches Kike, buenas noches al jurado. Quiero dar una mención especial a mi tienda Arandu Lab que está acá presente, increíble, yo tanto quince que estén acá, está Fusca, ex participante de la primera temporada. Que estén ellos acá, para mí, aparte de la lluvia, es un desafío y una emoción tremenda, voy a darlo todo. Este es un estilo del cual me siento desafiado, justamente por eso estoy en este programa, porque esto es lo que me va a nutrir a mí también, en todo lo que hago de arte, de baile y nada, va dedicado para ellos. Señores, bueno Nati, quería decir una cosa, lo que fue la jaula al Brasil Mix, creo que mostraste la mayor sensualidad de la competencia. Muchas gracias Kike, te agradezco por eso. No lo digo, yo lo decía Arias, no lo digo yo, lo dijo Arias, lo dijo Calderín y lo dijo Mili. Guau, muchas gracias, esa es la idea, transmitir algo siempre. ¿Sos la más sensual de la competencia? No, me considero la más sensual, la verdad que todas las chicas son hermosas, las bailarinas, Dios mío, las famosas, guau. No, pero entre la competencia, digo. No, yo me deleito con ellas, la verdad. Bueno, Arias, ahí está contigo también, creo que Calderín también, Mili también, señores. Muy bonita, es Nati, le digo, una de las más bonitas de la competencia. Mostró en la jaula una habilidad realmente increíble en el Brasil Mix, hizo lo mismo también. Así que vamos a ver cómo le va en la lluvia. Yo le digo una cosa, con todo el antecedente, vamos a tener una lluvia muy sensual al parecer. Así que veamos por favor, Dina, adelante. Me gusta a mí.